¡Libre! ¡Libre de tu amor! ¡Esto no va, Morena Beauty! ¡Ey! ¡A la cara te olvides! ¡Las cosas cambiaron! ¡Una situación cabrón! ¡Suéltame! ¡Para siempre no mires atrás! ¡Las cosas cambiaron! ¡Uy, qué tiempo! ¡Una situación cabrón! ¡Suéltame! ¡Para siempre no mires atrás! ¡Las cosas cambiaron! ¡Las situación cabrón! ¡Ay! ¡Hello! ¡Wow! ¡Opa! ¡Brabe, oh! ¡Ang ganyan pong Rojet! ¡Oh, yes! ¡Ang ganda ng smile niya, Sobshi! ¡Wow! ¡Hiniti na beauty, no! ¡Pap! ¡Para siya nagaglide sa stage, eh! ¡Glider ka! ¡Oh! 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 ¡Anda man, ang dami'ng emosyon! ¡Anda man niya emosyon! ¡Oh! Hola a todos, mi nombre es Inabella Salasco, 20, de Quezon City, y siempre acredito en lo que Mother Teresa dice, que no podemos hacer cosas buenas, pero podemos hacer cosas pequeñas con gran amor, muchas gracias. Thank you so much. Love it, our bikini girl number 2, Annabelle Salasco.